Hola a todos, soy el Dr. Apari y en esta ocasión les hablaré acerca de la infestación de la cabeza por piojos, es decir, la pediculosis capitis. Es una infección que se da por piojos. Hay tres tipos diferentes de piojos que infestan al ser humano. En esta ocasión solo les hablaré de la infestación del cuero cabelludo y del cabello por estos piojos. Más adelante haré otros videos acerca de la infestación del cuerpo o de la zona pública en relación a los piojos. Es un tema muy interesante y si te importa y estás interesado en aprenderlo, te sugiero que te quedes y veas este video, porque no solamente te enseñaré de qué tratan estos piojos, sino que al final del mismo te enseñaré el tratamiento definitivo. Muchas gracias y sígueme en este video. Este tipo de pediculosis ocurre en todo el mundo y en todos los estratos sociales, pero los más perjudicados son los niños. Los piojos adultos miden entre 2 a 3 milímetros, tienen un color blanquecino grisáceo, cuentan con una estructura bucal especial para poder succionar la sangre y de unas patas especiales para poder adherirse al cabello y de esta manera no poder separarse del pelo. Estos piojos se alimentan del cuero cabelludo, pero también de las zonas adyacentes al mismo, o sea puede ser la cara o también la parte del cuello. Estos pueden sobrevivir hasta 55 horas sin su huésped. El piojo hembra tiene una vida útil aproximadamente de un mes. Durante este tiempo puede colocar entre 7 a 10 huevos por día y lo cementa firmemente en la base del pelo en su huésped. Los huevos comúnmente llamados liendres son cápsulas ovaladas que van a tomar entre 8 días más o menos para poder eclosionar. Estos van a eclosionar unos piojos inmaduros de los cuales se les denominan infas y estos van a tener que necesitar entre 8 días para poder madurar. El modo de contagio es por contacto directo con la cabeza de la persona infestada, ya que los piojos no saltan, no vuelan, ni tampoco necesitan vectores como los animales para ser transmitidos o trasladados de un lugar a otro. Con respecto a las manifestaciones clínicas, es decir a los síntomas o signos, vamos a encontrar que el paciente va a referir mucho a comezón o picazón a nivel del cuero cabelludo. Además, esta comezón o picazón, si se tratase de un paciente que por primera vez ha presentado esta infección, vamos a notar que esta incluso puede demorar entre 4 a 6 semanas todavía para que comience la picazón después de haber sido expuesto a estos piojos. Además, vamos a encontrar también la presencia de escoriaciones, es decir como heridas que se pueden ver a nivel del cuero cabelludo, a nivel de zonas adyacentes al cuero cabelludo, ya sea en el cuello, detrás de las orejas, lo cual también esta se da debido a que el niño o el adulto al momento de rascarse va a generar estas escoriaciones o estas heridas. Y muy aparte, otra forma también que vamos a notar durante el examen es la presencia de los piojos en sí a nivel del cabello y también de las liendres. Con poca frecuencia vamos a notar la presencia de algunas heridas o llagas a nivel del cuero cabelludo o el cuello, esto debido pues a una infección secundaria de estas lesiones que les mencionaba, estas escoriaciones, debido a una infección secundaria bacteriana, ya sea por un estafilococo, lo cual es poco frecuente pero se podría dar formando estas lesiones más grandes y con mayor inflamación. Cuando hacemos el diagnóstico de esta enfermedad, nos llama mucho la atención la referencia de que presenta mucha comezón o prurito a nivel del cuero cabelludo, además en algunas situaciones podemos encontrar esas lesiones, esas heridas que les menciono, que se puede dar a nivel del cuero cabelludo o a nivel del cuello. El diagnóstico también se puede realizar de manera definitiva cuando uno visualiza ya sea el piojo o la liendre en el cabello, pero también se puede dar esta visualización de otra forma. ¿Y cómo así? A través del peinado del cabello, ya sea este cabello se encuentre seco o húmedo, con un peine que en la distancia entre diente y diente no pase los 0,2 milímetros. Y de esta manera al peinar se va a poder arrastrar tanto los liendres como los piojos y visualizar eso pues nos va a dar también el diagnóstico. En varios estudios reflejan o mencionan que esta sería la forma más adecuada con mayor sensibilidad para poder detectar ya sean piojos, liendres en el cabello y así poder realizar el diagnóstico. Para realizar este peinado es necesario de que el peine se encuentre en la parte más superior de la cabeza en la corona y de ahí hacer contacto con el cuero cabelludo y deslizar el peine hacia abajo. Como les mencioné la distancia entre diente y diente de este peine no debe pasar los 0,2 milímetros. De esta manera al hacer este raspado uniformemente a nivel de toda la cabeza en dos ocasiones, pues nos va a permitir visualizar estos liendres o piojos y de esta manera poder realizar el diagnóstico. Al utilizar el peine va a ser más fácil detectar los liendres que los piojos ya que estos son más escurridizos. Ahora la presencia de liendres solamente con la ausencia de piojos no necesariamente indica una infección, sino que estos están perdurando por mucho tiempo. Por tal motivo es necesario ver la cantidad de liendres que hay más o menos en 6 milímetros de área del cuero cabelludo ya que si estos son abundantes pues sí se podría hacer el diagnóstico. Mientras que si son escasos se descartaría el mismo. Y hablamos que son escasos cuando son menos de 5 liendres por cada 6 milímetros cuadrados de área del cuero cabelludo. Con respecto al tratamiento de la pediculosis hay varias alternativas. Una de ellas es la forma mecánica, es decir, utilizando el peine y realizando el peinado del cabello, ya sea con el uso de un acondicionador para que este se encuentre húmedo. Con sesiones que se pueden realizar entre cada 3 días o cada 4 días durante un periodo de 2 semanas. Para esto utilizamos el peine y vamos, como les mencioné en el momento del diagnóstico, peinando el cabello desde la parte más superior de la cabeza hasta la parte final del cabello, alrededor de toda la cabeza. Esto se va a realizar como les mencioné cada 3 o cada 4 días, lo cual nos va a permitir eliminar los piojos de manera progresiva por un periodo de 2 semanas como les mencioné. Es muy importante esta técnica sobre todo en los niños más pequeños, ya que niños más grandes o adolescentes ya pasaríamos a otra forma de tratamiento, la cual consistiría en el uso de medicamentos. Con respecto al uso de medicamentos, estos pueden ser de dos formas. Uno, usar la forma tópica, es decir, aplicando directamente el medicamento al cabello y cuero cabelludo, o la segunda forma que sería con el uso de medicamentos que se tengan que ingerir vía oral. Con respecto a aquellos medicamentos tópicos que se van a utilizar para aplicar en la cabeza o el cuero cabelludo o lo que sería el cabello, es muy importante definir algunas cosas. Hay varios medicamentos de los cuales la mayoría de ellos causan efectos secundarios, causan, ya hay resistencia de los piojos, es decir, no les causa mucho efecto. Por tal motivo, investigando, he encontrado que la ivermectina sería el medicamento más efectivo para tratar esta infección. Para lo cual, vamos a usar la ivermectina de dos formas. La primera sería poder utilizarla como tratamiento tópico, como una ivermectina al 0,5%. Esta solución se va a tener que aplicar a nivel de todo el cabello y todo el cuero cabelludo, totalmente cubriendo toda esa superficie, y dejarla ahí por un periodo de 10 minutos. En 10 minutos hará el efecto que uno desea. Para esto, luego, vamos a enjuagar el cabello con agua. Es importante que el agua que se va a utilizar sea una agua tibia o a lo mucho que sea una agua fría, más no caliente porque esto puede generar vasodilatación, es decir, que ya sea los vasos sanguíneos se dilaten y podría causar que el medicamento pase a lo que sería nuestro sistema, lo cual no queremos. Por tal motivo, se recomienda ya sea agua tibia o una agua que esté un poco fría. Y de esta manera se enjuaga el cabello 10 minutos después de haber dejado el medicamento que haga su efecto. Se han notado muy buenos resultados al respecto del tratamiento de esta enfermedad. Ahora, si ustedes desean, pasado unos 7 o 10 días, podría nuevamente aplicar la loción en el cuero cabelludo. El otro tratamiento es el uso de ivermectina vía oral, pero en este caso se va a utilizar sólo cuando el tratamiento tópico no haya sido efectivo, ya que al ingerir vía oral este medicamento se va a distribuir a todo nuestro sistema, lo cual podría causar algunos efectos secundarios no esperados. Por tal motivo, en este caso de usar la ivermectina vía oral, hay dos contraindicaciones tajantes. Una de ellas es que la persona que va a utilizar esto se recomienda que no esté gestando y segundo, de que no es adecuado para niños menores de 15 kilogramos. La dosis va a ser similar a la dosis que se utiliza para el tratamiento de la sarna, pero esta dosis podría incluso elevarse hasta 400 microgramos por kilogramo. Por tal motivo, el tratamiento es igual. Se realiza la ingesta en una sola toma y se espera luego más o menos 7 o entre 7 a 10 días para aplicar una segunda toma del mismo. Ya sea para asegurar el tratamiento o también se puede realizar esto si aún vemos o visualizamos algunos piojos. Por tal motivo, sería muy importante usar una segunda dosis para que el tratamiento sea más efectivo. En todo caso, si quieres aprender a calcular la ivermectina vía oral, la dosis, puedes ver el video que se sugiere ahí en la pestaña que se encuentra, a mi lado, y para poder saber cómo se calcula el mismo. Gracias por su atención. Este es un tema que quizás no es muy tocado, ya que no es muy frecuente, al menos aquí en mi país, pero en otros países sí. Y sería muy bueno que las personas sepan cómo tratarlas. Antes de terminar, aclararles, no es lo mismo la ivermectina en gotas que se ingiere vía oral que la ivermectina tópica en loción al 0,5%. Tener mucho cuidado con eso. Muchas gracias a todos y ya nos estaremos viendo en un próximo video. Hasta pronto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!